Hey chulita, yo estaba que te llamaba esta noche porque estoy aburrido Uy, señora usted está como buena, ¿no? Ese swing que lleva me encanta Estás como exótica Mujer, tú estás dura Tú no eres ninguna chamaca Ella es mayor, eso a mí más me gusta Yo soy menor, eso a mí no me asusta Partí su papá y es su fruta Ven, Katana, disfruta En la cama, cama, sutra Que le dé como una foto Ella es mayor, eso a mí más me gusta Yo soy menor, eso a mí no me asusta Partí su papá y es su fruta Ven, Katana, disfruta En la cama, cama, sutra Que le dé como una foto Baby me gusta, tu me pones bacano Un crimen los besos que tu y yo nos damos Tu toto lo noto me gano Señores verdad, lo bien que lo pasamos Andamos calientes por eso pichamos en la calle En el carro o te le dejamos Mi casa es la tuya, hacemos la huya Los vecinos me orgullan, que como perra tu ahuya Me meto en su cama, nena me deja seco Más de 10 por buen un día, hicimos un nuevo récord Ella es mayor, eso a mi más me gusta Yo soy menor, eso a mi no me asusta Partí su papá y es su fruta, ven Katana disfruta En la cama, cama, sutra, que le de como a una po Ella es mayor, eso a mi más me gusta Yo soy menor, eso a mi no me asusta Partí su papá y es su fruta, ven Katana disfruta En la cama, cama, sutra, que le de como a una po Señora, cuchibarbi, que lo que yo no le paro a eso Me importa un carajo tu edad, ese cuerpo suyo me paro el huevo Disculpe la obscenidad, pero es que usted me pone cabezón Tremenda nalgona, tremenda tetona, disfruta cuando se lo como to' Tiene marido, a mí no me importó, adultero que no traga el infierno a los dos Lo come y pone, lo come y tené, me encanta cuando se lo traga to' Esa cara que pone placer, adicta a tener el C, con menores de 23 Le gusta que a López le gusta que la haga correr Ella es mayor, eso a mí más me gusta Yo soy menor, eso a mí no me asusta Partí su papá y es su fruta, ven Katana disfruta En la cama, cama sutra, que le dé como a una puta Ella es mayor, eso a mí más me gusta Yo soy menor, eso a mí no me asusta Partí su papá y es su fruta, ven Katana disfruta En la cama, cama sutra, que le dé como a una puta Y estoy esperando por ti, aunque usted sea una mujer mayor Y quiero de nuevo sentir, en tu brazo todo tu calor Ay, ay Ayuda mutafokas Rollaway daddy Anonymous black But Rebecca Bape, contra nosotros no Cali Colombia Mi valle caucano Mi Kuchi Barbie ¡Suscríbete!